volumen 2 capítulo 84 octubre 21 de 1899 los bienes terrenos deben servir para la santificación no para ser ídolos para el hombre causa de los castigos después de haber pasado días amarguísimos de privación me sentía cansada y sin fuerzas si bien iba ofreciendo estas mismas penas diciendo señor tú sabes cuánto me cuesta el estar privada de ti pero me resigno a tu santa voluntad ofreciendo esta pena acervísima como medio para atestiguarte mi amor y aplacarte estos tedios fastidios flaquezas frialdades que siento tengo intención de enviártelos como mensajeros de alabanzas y de reparaciones por mí y por todas las criaturas esto tengo y esto te ofrezco es cierto que tú aceptas el sacrificio de la buena voluntad cuando se te ofrece lo que uno puede sin reserva alguna pero ven porque no puedo más muchas veces me venía la tentación de conformarme a la justicia y pensaba que la causa por la que no venía era yo misma porque cuando jesús en los días pasados me había dicho que si no me conformaba lo obligaría a que no viniera y a no decirme más para no tenerme descontenta pero no tenía ánimos de hacerlo mucho más porque la obediencia no lo consentía mientras me encontraba entre estas amarguras primero ha venido una luz una voz que decía a medida que el hombre se entromete en las cosas terrenas así se aleja y pierde la estima de los bienes eternos yo he dado las riquezas para que se sirvan de ellas para su santificación pero se han servido de ellas para ofenderme y formar un ídolo para su corazón y yo destruiré a las personas y a las riquezas junto con ellas después de esto he visto a mi amadísimo jesús pero tan sufriente ofendido y airado con las gentes que daba terror yo súbito he comenzado a decirle señor te ofrezco tus llagas tu sangre el uso santísimo de tus santísimos sentidos que hiciste en el curso de tu vida mortal para repararte las ofensas y el mal uso de los sentidos que hacen las criaturas y jesús tomando un aspecto serio y casi airado ha dicho sabes tú cómo han llegado a ser los sentidos de las criaturas como aquellos rugidos de las bestias feroces que con sus rugidos alejan a los hombres en vez de atraerlos es tanta la podredumbre y la multiplicidad de las culpas que sale de sus sentidos que me obligan a oír y yo ah señor como te veo enojado si tú quieres continuar mandando castigos yo me quiero ir al cielo o bien quiero salir de este estado en que aprovecha estar en él si ya no puedo más ofrecerme víctima para librar a las gentes y él hablándome serio tanto que me sentía aterrar me ha dicho tú quieres tocar los dos extremos o que no haga nada o que tú te quieres venir no te contentas con que las gentes sean perdonadas en parte crees tú que corato sea el mejor y el que menos me ofende y el que lo haya perdonado en parte en comparación de las otras ciudades crees que es cosa de nada por eso conténtate y cálmate y mientras yo me ocupo en castigar a las gentes tú acompáñame con tus suspiros y con tus sufrimientos pidiéndome que los mismos castigos sirvan para la conversión de los pueblos volumen 4 capítulo 94 octubre 21 de 1901 la recta intención todo lo que no se hace por dios queda perdido como polvo ante un viento impetuoso esta mañana el bendito jesús al venir parecía que hacía un cerco con sus brazos como para encerrarme dentro y mientras me estrechaba me ha dicho hija mía cuando el alma hace todo por mí todo queda encerrado dentro de este cerco nada queda fuera así fuera un suspiro un latido un movimiento cualquiera todo entra en mí y en mí todo queda numerado y yo en recompensa los derramo en el alma pero duplicados de gracia de modo que el alma derramándolos nuevamente en mí y yo en ella llega a adquirir un capital sorprendente de gracia y todo esto es mi deleite esto es dar a la criatura lo que me ha dado como si fuese cosa suya agregando siempre de lo mío y quien con su ingratitud impide que le dé lo que quiero impide mis inocentes delicias ahora quien no obra por mí todo queda fuera de mi cerco dispersado como el polvo por un viento impetuoso volumen 13 capítulo 26 octubre 21 de 1921 todo lo que Jesús hizo y sufrió está en continuo acto de darse al hombre estaba pensando en la pasión de mi dulce Jesús entonces él al venir me ha dicho hija mía cada vez que el alma piensa en mi pasión recuerda lo que he sufrido o me compadece en ella se renueva la aplicación de mis penas surge mi sangre para inundarla y mis llagas se ponen en camino para sanarla si está llagada o para embellecerla si está sana y todos mis méritos para enriquecerla el negocio que hace es sorprendente es como si pusiera en el banco todo lo que hice y sufrí y de ello obtiene el doble porque todo lo que hice y sufrí está en continuo acto de darse al hombre así como el sol está en continuo acto de dar luz y calor a la tierra mi obrar no está sujeto a agotarse solamente con que el alma lo quiera y por cuantas veces lo quiera recibe el fruto de mi vida así que si se recuerda veinte, cien, mil veces de mi pasión tantas veces de más gozará los efectos de ella pero que pocos son los que hacen de ella tesoro con todo el bien de mi pasión se ven almas débiles ciegas sordas mudas cojas cadáveres vivientes que dan repugnancia porque mi pasión ha sido puesta en el olvido mis penas mis llagas mi sangre son fuerza que quita las debilidades luz que da vista a los ciegos lengua que desata las lenguas y abre el oído es medio que endereza a los cojos vida que resucita a los cadáveres todos los remedios necesarios a la humanidad están en mi vida y en mi pasión pero la criatura desprecia la medicina y no pone atención a los remedios por eso se ve que con toda mi redención el hombre perece en su estado como afectado por una tisis incurable pero lo que más me duele es ver a personas religiosas que se fatigan para hacer adquisición de doctrinas de especulaciones de historias pero de mi pasión nada así que mi pasión muchas veces está desterrada de las iglesias de la boca de los sacerdotes así que su hablar es sin luz y la gente se queda más en ayunas que antes después de esto me he encontrado de frente a un sol cuyos rayos llovían todos sobre mí me penetraban dentro me sentía investida de modo que me sentía en poder del sol su luz vibrante no me impedía mirarlo y cada vez que lo veía sentía una alegría y una felicidad mayor entonces de dentro de aquel sol ha salido mi dulce Jesús y me ha dicho amada hija de mi querer como sol te inunda mi querer tú no eres otra cosa que la presa el entretenimiento el contento de mi querer y conforme te sumerges en él así mi querer como rayos solares derrame en ti los perfumes de mi santidad de mi potencia sabiduría bondad etc y como mi querer es eterno por cuanto más tratas de estar en él y hacer de él más que vida propia vienes a absorber en ti mi inmutabilidad e impasibilidad la eternidad como círculo gira en torno a ti para hacer que tomes parte en todo y que nada se te escape y esto para hacer que mi voluntad en ti quede honrada y plenamente glorificada a la primera hija de mi querer quiero que nada le falte que no le falte ningún distintivo que me pertenece y que la haga distinguirse por todo el cielo como el primer inicio de la santidad del vivir en mi querer por eso sea atenta de mi querer no salgas jamás a fin de que recibas todos los perfumes de mi divinidad y haciendo salir todo lo tuyo confirme todo lo que es mío y mi voluntad quede como centro de vida en ti volumen 18 capítulo 8 octubre 21 de 1925 efectos de un acto hecho en la divina voluntad el dolor de Jesús está suspendido en la divina voluntad esperando al pecador esta mañana mi dulce Jesús al venir me ha dicho hija mía te traigo el beso de todo el cielo y mientras esto decía me ha besado y ha añadido todo el cielo está en mi voluntad y todo lo que yo hago estando ellos en este supremo querer sienten el eco de mis actos y repiten como respondiendo a mi eco lo que hago yo dicho esto ha desaparecido pero después de algunas horas ha regresado diciéndome hija mía devuélveme el beso que te he dado porque todo el cielo mi mamá nuestro padre celestial y el divino espíritu están esperando la correspondencia de tu beso porque habiendo salido un acto de ellos en mi voluntad hacia la criatura que vive en el exilio anhelan que le sea restituida la correspondencia en mi misma voluntad entonces acercando su boca a la mía casi temblando le di mi beso el cual ha producido un sonido armonioso nunca he escuchado que se elevaba a lo alto y se difundía en todo y a todos y Jesús con un amor indecible ha añadido como son bellos los actos en mi voluntad ah tú no sabes la potencia la grandeza la maravilla de un acto en mi voluntad este acto mueve todo cielo y tierra como si fuera un acto solo y todo lo creado ángeles santos dan y reciben la correspondencia de ese acto por esto un acto hecho en mi voluntad no puede estar sin correspondencia de otra manera todos sentirían dolor de un acto divino que ha movido a todos en el que todos han puesto de lo suyo y sin embargo no correspondido el obrar del alma en mi voluntad es como el sonido argentino de una vibrante y sonora campana que suena tan fuerte que llama la atención de todos y suena y resuena tan dulce que todos conocen en ese sonido el obrar del alma en mi voluntad recibiendo todos la gloria el honor de un acto divino y habiendo dicho esto desapareció más tarde continuando el fundirme en la voluntad divina doliéndome por cada ofensa que ha sido hecha a mi Jesús desde el primero hasta el último hombre que vendrá sobre la tierra y mientras me dolía pedía perdón pero mientras esto hacía decía entre mí Jesús mío amor mío no me basta con dolerme y pedirte perdón sino que quisiera aniquilar cualquier pecado para hacer que jamás jamás seas ofendido y Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía yo tuve un dolor especial por cada pecado y sobre mi dolor estaba suspendido el perdón al pecador ahora este mi dolor está suspendido en mi voluntad esperando al pecador cuando me ofende a fin de que doliéndose de haberme ofendido descienda mi dolor a dolerse junto con el suyo y pronto a darle el perdón pero cuantos me ofenden y no se duelen y mi dolor y perdón están suspendidos en mi voluntad y como aislados gracias hija mía gracias por venir en mi voluntad a hacer compañía a mi dolor y a mi perdón continúa girando en mi voluntad y haciendo tuyo mi mismo dolor grita por cada ofensa dolor perdón a fin de que no sea yo solo adorarme y a impetrar el perdón sino que tenga la compañía de la pequeña hija de mi querer que se duele junto conmigo volumen 27 capítulo 8 octubre 21 de 1929 comparación entre la venida del verbo a la tierra y la divina voluntad me sentía pensativa sobre el fiat divino miles de pensamientos se agolpaban en la mente de lo que mi dulce Jesús me había dicho sobre él especialmente sobre su reinar y de sí entre mí pero ahora reina sobre la tierra la divina voluntad es verdad que se encuentra por todas partes no hay punto donde no exista pero tiene su cetro su absoluto dominio en medio de las criaturas y mientras mi mente se perdía en tantos pensamientos mi amable Jesús saliendo de dentro de mí me ha dicho hija mía mi divina voluntad reina ella se compara a mi verbo eterno que descendiendo del cielo me encerré en el seno de mi madre celestial quien sabía algo ninguno ni siquiera San José lo sabía al principio de mi concepción que yo ya estaba en medio de ellos solo mi inseparable mamá estaba al día de todo así que el gran portento de mi descendimiento del cielo a la tierra había sucedido en realidad y mientras con mi inmensidad existía por todas partes cielos y tierra estaban inmersos en mí con mi persona estaba encerrado en el seno materno de la inmaculada reina ninguno me conocía era ignorado por todos de aquí hija mía el primer punto de comparación entre yo verbo divino cuando descendí del cielo y mi divina voluntad que hace su primer paso para venir a reinar sobre la tierra así como yo di mis primeros pasos hacia la virgen madre así ella da sus primeros pasos en ti y como te pidió tu querer y tú lo cediste formó súbito su acto primero de concepción en tu alma y conforme te manifestaba sus conocimientos dándote como tantos sorbos divinos formaba su vida y daba principio a la formación de su reino pero por tanto tiempo ¿quién sabía algo? ninguno solo yo y tú estábamos al día de todo y después de algún tiempo estuvo al día mi representante de lo que sucedía en ti aquel que te dirigía símbolo de mi representante San José que debía figurar como mi padre ante las criaturas que antes que yo saliera del seno materno tuvo el gran honor y don de conocer que yo ya estaba en medio de ellos después de los primeros pasos hice el segundo fui a Belén a nacer fui reconocido y visitado por los pastores de aquel lugar pero no eran personas influyentes se quedaron con la bella noticia que yo ya había venido a la tierra así que no se ocuparon en hacerme conocer en divulgarme por todas partes y yo continué siendo el Jesús escondido e ignorado por todos pero por cuán ignorado yo ya estaba en medio a ellos esto es símbolo de mi divina voluntad frecuentemente han venido a ti de lejos y de cerca otros representantes míos los cuales han escuchado la bella noticia del reino de mi divina voluntad sus conocimientos y cómo quiere ser reconocida pero quien por falta de influencia y quien por voluntad no se han ocupado de divulgarla y ha quedado desconocida e ignorada a pesar de que ya existe en medio de ellos pero como no es conocida no reina reina solo en ti así como yo estaba solo con mi mamá celestial y con mi padre putativo san jose el tercer paso de mi venida sobre la tierra el exilio y en este me tocó que vinieron los santos magos a visitarme los cuales hicieron un poco de rumor al buscarme esta búsqueda de mí dio temor a herodes y en vez de unirse para venir a encontrarme quería tramar contra mi vida para asesinarme y yo fui por necesidad obligado a exiliarme símbolo de mi divina voluntad frecuentemente parece que hacen rumor que la quieren hacer conocer con publicarla pero que hay quien expresa del temor quien teme comprometerse quien no acepta el sacrificarse ahora con un pretexto y ahora con otro todo termina en palabras y mi divina voluntad quedé exiliada de medio a las criaturas y así como no me fui al cielo sino que me quedé en el exilio en medio a las criaturas sólo con mi divina madre y con san jose que me conocía muy bien y formaba su paraíso en la tierra para los demás era como si no existiera así mi fiat habiendo formado en ti su vida con todo el cortejo de sus conocimientos si no recibe los efectos la finalidad por la que se ha hecho conocer como puede partir porque nosotros cuando decidimos hacer una obra un bien no hay quien nos aparte así que a pesar del exilio y de su esconderse como hice yo que después de 30 años de vida oculta hice mi vida pública y me hice conocer así mi querer divino no podrá quedar siempre escondido sino que tendrá su intento de hacerse conocer para reinar en medio a las criaturas por eso sé atenta y aprecie el gran don de mi divina voluntad en tu alma volumen 31 capítulo 12 octubre 21 de 1932 la criatura cielo tachonado de estrellas la creación encerrada en la criatura la práctica del bien forma la vida del bien en la criatura señal de si Jesús vive en el alma estoy siempre en poder del fiat divino él me espera en todas las cosas creadas para duplicar el amor que tuvo al crear tantas cosas para mí parece que el querer divino suspira el amor de su amada criatura para poder encontrar el pequeño apoyo de amor donde apoyar su gran amor por lo que cielos soles vientos no son otra cosa que llamadas insinuantes y continuas para decirnos yo te he precedido con mi amor tú no me dejes sin el tuyo pero mientras escuchaba que todos me llamaban a amar a mi criador mi amado Jesús sorprendiéndome me ha dicho hija mía así como creé un cielo que se extiende sobre tu cabeza tachonado de estrellas así creé un cielo dentro de ti y este cielo es tu alma que se extiende donde quiera desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies no hay parte de ti donde este cielo no se extienda así que hay un cielo fuera y un cielo dentro más bello aún y todo lo que hace este cielo por medio de tu naturaleza esto es si piensa si habla si obra si sufre no son otra cosa que estrellas fulginísimas con las cuales se va adornando este cielo del alma el sol que resplandece dentro de él es mi voluntad el mar que corre es mi gracia el viento mis sublimes verdades que forman los prados floridos de las más bellas virtudes la creación está toda encerrada en la criatura no eran ni de nuestra sabiduría ni de nuestro potente amor crear la creación solo por fuera de la criatura y por dentro la parte vital y sustancial de ella sin cielo estrellas y soles no no cuando nosotros hacemos una obra la llenamos dentro y fuera de nuestras obras y de nuestra misma vida pero tanto que no debe haber partícula de su ser en que no deba sentir nuestra vida y la fuerza de nuestras obras creadoras por ello amamos tanto a la criatura porque es obra nuestra y dejamos nuestra vida en ella para conservar lo que nosotros habíamos hecho he aquí el por qué quien no sienta en sí la vida de mi divina voluntad significa que la conoce teóricamente pero no en la práctica porque cuando se conoce un bien y se practica tiene la virtud de formar la sustancia de la vida del bien que se conoce de otra manera quedaría sin práctica como una pintura dibujada que no teniendo vida no tiene virtud de formar su vida en quien la mira mi voluntad es vida nuestras obras son obras vivas no muertas sin embargo para quien no las conoce o no busca conocerlas o no las ponga en práctica pueden ser para ella obras muertas y sin vida por ello es la práctica lo que espero de la criatura para realizar formar y hacer crecer la vida de mi querer y volver vivas para ella nuestras obras después de esto sentía un temor una duda de si en mi alma estuviese mi dulce Jesús o bien se había retirado dejándome sola y abandonada hay de mí que espina cruel que hiere y hace sentir la muerte más despiadada pero mi siempre amable Jesús sorprendiéndome me ha dicho hija mía no temas para tranquilizarte quiero decirte la señal de cuando estoy en ella y cuando parto si el alma se somete a mi voluntad la ama le da el primer lugar es señal que yo moro en ella porque mi presencia tiene la virtud de tener a la voluntad humana sometida a la mía en cambio si se siente rebelde a mi voluntad entonces es señal cierta de que yo me he retirado por ello tranquilízate y no temas volumen 33 capítulo 28 octubre 21 de 1934 la característica y propiedad de la divina voluntad es la espontaneidad todo lo bello lo santo lo grande está en ella estoy siempre en camino en el fiat divino mi pequeña inteligencia no se detiene jamás corre corre siempre para poderme encontrar por cuanto me es posible junto al curso de los actos incesantes que hace la divina voluntad por amor de las criaturas pensar que ella me ama siempre y no cesa jamás de amarme y yo no correr en su amor para amarla no lo puedo siento que le hago un agravio es más me siento en el laberinto de su amor y sin esfuerzo la amo y quiero investigar su amor para ver cuanto me ama de más y quedo sorprendida al ver sus mares inmensos de amor y mi amor gotitas apenas y lo que es más tomadas de su mismo mar por eso me conviene estar en su mismo mar y decirle tu amor es mío por eso amémonos con un solo amor así me tranquilizo y el querer divino está contento es necesario tomar de lo suyo ser atrevida de otra manera quedo sin dar nada con un amor tan pequeño que muere sobre los labios pero mientras mi mente disparataba mi dulce Jesús mi amada vida haciendo su breve visita parecía que sentía gusto de escucharme y me ha dicho mi pequeña hija el amor los actos los sacrificios espontáneos sin ser forzados que me hace la criatura me son tan agradables que para gozarme los más los encierro en mi corazón y es tanto mi contento que voy siempre repitiendo como son bellos como es dulce su amor ay encuentro en ellos mi modo divino mis penas espontáneas mi amor que siempre ama sin que ninguno me obligue o me ruegue tú debes saber que una de las características más bellas y como su legítima propiedad y en virtud y virtud en naturaleza que posee mi divina voluntad es la espontaneidad todo es espontáneo en hecha si ama si obra si con un solo acto da vida y conserva todo no es forzado ni se hace rogar por ninguno su movimiento es quiero y hago porque lo forzado dice necesidad y nosotros no tenemos necesidad de nada ni de ninguno lo forzado dice falta de potencia mientras que somos potentes por naturaleza y todos dependen de nuestra potencia y en un instante podemos hacer todo y en otro instante si queremos podemos derribar todo lo forzado dice falta de amor mientras que es tal y tanto nuestro amor que llega a lo increíble es por esto que todo creamos sin que ninguno nos rogara o nos dijera nada y en la misma redención ninguna ley estaba sobre mí ninguno podía obligarme a sufrir tanto hasta morir mi ley fue el amor y la virtud y la virtud obrante de mi espontaneidad divina tanto que las penas primero se formaban en mí les daba la vida y después invistiendo a las criaturas ellas me las daban y yo con aquel amor espontáneo con el que les había dado la vida así las recibía ninguno habría podido tocarme si yo no lo quisiera así que todo lo bello lo bueno lo santo lo grande está en el obrar con modos espontáneos mientras quien obra llama forzado pierde lo más bello y se pueden llamar y son obras y amor sin vida y por consecuencia sujetas a los modos cambiantes mientras que la espontaneidad produce la firmeza en el bien ahora hija mía la señal si el alma vive en mi voluntad divina es amar obrar y también sufrir espontáneamente el esfuerzo no existe mi voluntad que la tiene consigo le comunica su espontaneidad para tenerla consigo en su amor que corre en sus obras que jamás cesan de otra manera le sería de fastidio tenerla en su regazo de luz sin la característica de su modo espontáneo más bien la criatura esto da ojos para ver mi fiat divino porque no quiere quedarse atrás sino que quiere correr junto para amar con su amor y para encontrarse en sus obras para corresponderle y para alabar su potencia y magnificencia creadora por eso corre 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 siempre y haz que tu alma sin esfuerzo se arroje en mi querer divino para recorrer juntos sus caminos amorosos y llenos de estratagemas por amor de las criaturas y…… y Gracias.